Y mientras leía esta porción bíblica, este capítulo 3 de Proverbios, venía a mi corazón el hecho de que dice que no vamos a dormir con temor, ni temblor, ni pavor. Yo no leo la escritura para no tener temor. Yo no leo la escritura para yo tener tal o cual cosa. Yo leo la escritura porque es palabra de Dios y porque a mí, como hijo de Dios, me hace falta entrar en contacto con Dios. Entonces esto me trae como resultado un montón de cosas. Y para comenzar, Proverbios capítulo 3, nos trae nada más y nada menos que 35 versículos. 35 textos que nos permiten meditar diariamente todo el día con relación a la forma de vivir, a lo que Dios nos pide. Por eso nosotros lo leemos y lo releemos cada día. El Señor nos aconseja en el capítulo 3, verso 1. Hijo mío, dice, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Pero sabe que Satanás pone en el corazón de la gente que el guardar la ley de Dios, que el guardar sus mandamientos es una cosa pesada, es una cosa aburrida, es una cosa difícil. Y yo te diría a ti, difícil, pesado y aburrido es vivir al margen de la ley de Dios. Eso sí es aburrido. Vivir tembloroso, vivir inseguro, andar con una pistola cargada encima, caminar haciendo actos hipócritas, hablando mentiras, escondiéndose de la gente. Eso sí es aburrido, eso sí que es difícil, eso sí que es malo. Pero seguir la ley de Dios nos da a nosotros bendición, nos da, dice el versículo 4, gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y el consejo en el versículo 5, fíate de Jehová, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, fíate, confíate en Dios. Y más dice también, este versículo me roba completamente la atención, el aliento. El versículo 6 dice, reconocelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Qué horrible es estar memorizando lo que hicimos, lo que dijimos, porque en cualquier momento nos pueden pescar fuera de base. Hace años, traté, luché, hasta que lo conseguí de vivir sin tener que esconderme, sin tener que mentir. Porque andar con la franqueza, andar con una mente limpia, caminar sin tener que esconderse, sin tener que mentir. Qué bueno es. Y tú, dice, no te importa lo que te pregunten, no importa lo que te digan, no importa por dónde y cómo te la pongan. Porque tú estás caminando no delante de los ojos de los hombres, sino delante de los ojos de Dios. Y tú los reconoces en todos tus caminos. Oh, tú eres una persona que te puedes acostar tranquila, tranquilo. Ni tienes que meditar en eso. Tú no meditas en eso, meditas en el Dios que tienes, en el Dios grande, en el Dios poderoso. Y dice la Escritura, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Es un consejo. ¿Y cuál es el resultado de honrar a Dios con nuestros bienes, con las primicias de nuestros frutos? El resultado viene solito. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Ni te fatigues de su corrección. Óyeme, óyeme. Óyeme, óyeme aquel que vive pensando en que Dios es un ogro y que anda con un bate detrás de él para darle quizás por la canilla. No. No. Tú no vives así. Tú no eres de esa persona. Porque los que viven y piensan así son aquellos que no conocen a Dios. Porque Jehová al que ama, castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. ¡Qué bendición! El versículo 13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. ¿O es que yo veo en ti una mujer cargada de bendición? Yo veo en ti un hombre cargado de bendición según dice el versículo 16. La largura de días está en su mano derecha. En su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Entonces, ¿cómo puede alguien venir a cuestionar mi estilo de vida si mi estilo de vida es un estilo de vida que está garantizado en Dios? Satanás no quiere que tú oigas esto porque Satanás quiere que tú vivas metido en embrollos, en dificultades, en temores, en dudas, en desasosiegos. Pero el que vive en Dios, confiando en Dios, obedeciendo a Dios, estará viviendo con una seguridad de bendición tan grande porque con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Como en este momento los cielos destilan bendición sobre ti, es lo que Dios nos ha prometido en su palabra.